Yo vengo adelantado 2030 Siempre que gasto yo nunca saco la cuenta Yo vengo adelantado 2030 Con el flow de los morenos en los 90 Yo vengo adelantado 2030 Siempre que gasto yo nunca saco la cuenta Yo vengo adelantado 2030 Con el flow de los morenos en los 90 Yo vengo adelantado 2030 La verdad no me sorprende tanta mierda que aparenta Tómalo en cuenta, mi estilo si se prenda Y que yo no estoy en venta Lo que valgo tanto y no tengo la puta prenda Solo estoy más caro porque soy la mera perca Ve y dile a mamá que disculpe por mi jerga Lo que digan las vecinas es pura mierda Yo vengo adelantado 2030 Siempre que gasto yo nunca saco la cuenta Yo vengo adelantado 2030 Con el flow de los morenos en los 90 Yo vengo adelantado 2030 Siempre que gasto yo nunca saco la cuenta Yo vengo adelantado 2030 Con el flow de los morenos en los 90 Vengo volado con un flow que ni sé yo Si soy de aquí o vengo del exterior Soy de una raza que resulta superior En pocas letras las mejor Tengo la flama por eso es que doy calor Territo ritmos como grasa en asador Le pongo letras bajo efectos del alcohol Y saco mierda como un puto productor Yo vengo adelantado 2030 Siempre que gasto yo nunca saco la cuenta Yo vengo adelantado 2030 Con el flow de los morenos en los 90 Yo vengo adelantado 2030 Siempre que gasto yo nunca saco la cuenta Yo vengo adelantado 2030 Con el flow de los morenos en los 90